Y sus fantasmas caminando junto a él El silencio cubre la ciudad Y sus nichos me van a recordar El rompado de tierra lamentarás Y sus corazones llenan un punto en serio En el tiempo para fluar Ahora siempre es tarde No puedes aguantar El silencio que llena tu soleta En tu lecho recuerdas los días Con el sol luminoso eres feliz Ahora todo es distinto Cada noche a lo lejos se puede oír Que tu grito de odio y agonidad Viejas monetas te no volverán Nunca más Viejas monetas te no volverán Viejas monetas te no volverán Es navidad y en el campo santo cae No eso no me va a ser Así es